Mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todos los secretos se dará a conocer a todos. Todo lo que hayan dicho en la oscuridad se oirá a plena luz y todo lo que hayan susurrado a puerta cerrada se gritará desde los techos para que todo el mundo lo oiga. Queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso no pueden hacerles nada más. Les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. ¿Cuánto cuestan cinco gorriones? Dos monedas de cobre. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Les digo la verdad, a todo el que me reconozca en público aquí en la tierra, el Hijo del Hombre también lo reconocerá en presencia de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue aquí en la tierra será negado delante de los ángeles de Dios. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas y delante de los gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. Entonces alguien de la multitud exclamó ¡Maestro, por favor dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro Padre conmigo! Jesús le respondió ¡Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Y luego dijo ¡Tengan cuidado con toda clase de avaricia! ¡La vida no se mide por cuánto tienen! Luego les contó una historia Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas Se dijo a sí mismo ¿Qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas Entonces pensó ¡Ya sé! Tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes Así tendré lugar suficiente Para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo ¡Amigo mío! Tienes almacenado para muchos años ¡Relájate! ¡Come y bebe y diviértete! Pero Dios le dijo ¡Necio! Vas a morir esta misma noche ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es El que almacena riquezas terrenales Pero no es rico en su relación con Dios Es un necio Luego dirigiéndose a sus discípulos dijo Por eso les digo Que no se preocupen por la vida diaria Si tendrán suficiente alimento para comer O suficiente ropa para vestirse Pues la vida es más que la comida Y el cuerpo es más que la ropa Miren los cuervos No plantan ni cosechan Ni guardan comida en graneros Porque Dios los alimenta Y ustedes son para él mucho más valiosos que cualquier pájaro ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso ¿De qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios No trabajan Ni cosen su ropa Sin embargo Ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos Y si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores que hoy están Y mañana se echan al fuego Tengan por seguro que cuidará de ustedes ¿Por qué tienen tan poca fe? No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber No se preocupen por esas cosas Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo Pero su Padre ya conoce sus necesidades Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás Y él les dará todo lo que necesiten Así que no se preocupe, pequeño rebaño Pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas Ni se agujerean El tesoro de ustedes estará seguro Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo Donde esté su tesoro Ahí estarán también los deseos de su corazón Estén vestidos, listos para servir Y mantengan las lámparas encendidas Como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas Entonces estarán listos para abrirle la puerta Y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame Los siervos que estén listos Y a la espera de su regreso serán recompensados Les digo la verdad Él mismo les indicará dónde sentarse Se pondrá el delantal Y le servirá mientras están a la mesa y comen Puede ser que llegue en la mitad de la noche O durante la madrugada Pero cualquiera sea la hora a la que llegue Recompensará a los siervos que estén preparados Entiendan lo siguiente Si el dueño de una casa supiera exactamente A qué hora viene un ladrón No dejaría que asaltara su casa Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo Porque el hijo del hombre vendrá cuando menos lo esperen Pedro preguntó Señor, ¿esa ilustración es sólo para nosotros o es para todos? Y el señor respondió Un siervo fiel y sensato Es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad De dirigir a los demás siervos y alimentarlos Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo Habrá una recompensa Les digo la verdad El amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee Pero, ¿qué tal si el siervo piensa Mi amo no regresará por un tiempo Y comienza a golpear a los otros siervos A parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente Y sin previo aviso Cortará al siervo en pedazos Y lo expulsará junto con los infieles Un siervo que sabe lo que su amo quiere Pero no se prepara ni cumple las instrucciones Será severamente castigado Pero alguien que no lo sabe Y hace algo malo Será castigado levemente Alguien a quien se le ha dado mucho Mucho se le pedirá a cambio Y alguien a quien se le ha confiado mucho Aún más se le exigirá Yo he venido para encender con fuego el mundo Y quisiera que ya estuviera en llamas Me espera un terrible bautismo de sufrimiento Y estoy bajo una carga pesada Hasta que se lleve a cabo ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No Vine a causar división entre las personas De ahora en adelante Las familias estarán divididas Tres a mi favor Y dos en mi contra O dos a favor Y tres en contra Habrá divisiones El padre estará contra el hijo Y el hijo contra el padre La madre contra la hija Y la hija contra la madre La suegra contra la nuera Y la nuera contra la suegra Entonces Jesús se dirigió a la multitud Y dijo Cuando ustedes ven Que se forman nubes en el occidente Dicen Viene la lluvia Y tienen razón Cuando sopla el viento del sur Dicen Hoy será un día de mucho calor Y así sucede Necios Saben interpretar las señales Del clima en la tierra Y en los cielos Pero no saben interpretar Los tiempos presentes ¿Por qué no pueden decidir Por ustedes mismos Lo que es correcto? Cuando vayan Camino al juicio Con el que los acusa Traten de resolver El asunto antes de llegar De no ser así Su acusador Podría arrastrarlos Ante el juez Quien los entregará A un oficial Que los metará En la cárcel Y si eso sucede No los pondrán en libertad Hasta que hayan pagado El último centavo En esos días Le informaron a Jesús Que Pilato había asesinado A varias personas de Galilea Mientras ofrecían Sacrificios en el templo ¿Piensan que esos galileos Eran peores pecadores Que todas las demás Personas de Galilea? Preguntó Jesús ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera Y ustedes también Perecerán A menos que se arrepientan De sus pecados Y vuelvan a Dios ¿Y qué piensan De los dieciocho Que murieron Cuando la torre de Siloé Les cayó encima? ¿Acaso eran Los peores pecadores De Jerusalén? No Y les digo de nuevo A menos que se arrepientan Ustedes también perecerán Luego Jesús Les contó La siguiente historia Un hombre Plantó una higuera En su jardín Y regresó Varias veces Para ver si había dado Algún fruto Pero siempre Quedaba decepcionado Finalmente Le dijo al jardinero Llevo Tres años Esperando Y no ha producido Ni un solo higo Córtala Solo ocupa espacio En mi jardín El jardinero Respondió Señor Dale otra oportunidad Déjala un año más Y le daré un cuidado especial Y mucho fertilizante Si el año próximo Da higos Bien Si no Entonces puedes cortarla Cierto día de descanso Mientras Jesús Enseñaba en la sinagoga Vio a una mujer Que estaba lisiada A causa de un espíritu maligno Había estado encorvada Durante dieciocho años Y no podía ponerse derecha Cuando Jesús la vio La llamó y le dijo Apreciada mujer Está sanada De tu enfermedad Luego la tocó Y al instante Ella pudo enderezarse ¿Cómo alabó ella al Señor? En cambio El líder a cargo De la sinagoga Se indignó De que Jesús La sanara En un día de descanso Hay seis días En la semana Para trabajar Dijo a la multitud Vengan esos días Para ser sanados No en el día de descanso Así que el Señor Respondió Hipócritas Cada uno de ustedes Trabaja el día de descanso ¿Acaso no desatan Su buey O su burro Y lo sacan del establo El día de descanso Y lo llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer Una hija de Abraham Estuvo esclavizada Por Satanás Durante dieciocho años ¿No es justo Que sea liberada Aún en el día de descanso? Esto avergonzó A sus enemigos Pero toda la gente Se alegraba De las cosas maravillosas Que él hacía Entonces Jesús dijo ¿A qué se parece El reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Es como una pequeña Semilla de mostaza Que un hombre Sembró en un jardín Crece y se convierte En un árbol Y los pájaros Hacen nidos En las ramas También preguntó ¿A qué otra cosa Se parece El reino de Dios? Es como la levadura Que utilizó Una mujer Para hacer pan Aunque puso Solo una pequeña Porción de levadura En tres medidas De harina La levadura Impregnó Toda la masa Jesús iba Enseñando Por ciudades Y aldeas Mientras seguía Adelante Camino a Jerusalén Alguien le preguntó Señor ¿Sólo unos pocos Se salvarán? Y él contestó Esfuércense Por entrar Por la puerta Angosta Del reino de Dios Porque muchos Tratarán de entrar Pero fracasarán Cuando el señor De la casa Haya cerrado La puerta Será demasiado tarde Ustedes quedarán Afuera Llamando Y rogando Señor Ábrenos La puerta Pero él contestará No los conozco Ni sé De dónde vienen Entonces Ustedes dirán Pero comimos Y bebimos Contigo Y enseñaste Nuestras calles Entonces Él responderá Les digo Que no sé Quiénes son Ni de dónde Vienen Aléjense De mí Todos ustedes Que hacen maldad Habrá Llanto Y rechinar De dientes Porque verán A Abraham Y a Isaac Y a Jacob Junto con Todos los profetas En el reino de Dios Pero ustedes Serán echados Fuera Y vendrán Personas De todas Partes del mundo Del oriente Y del occidente Del norte Y del sur Para ocupar Sus lugares En el reino De Dios Y tomen En cuenta Lo siguiente Algunos Que ahora Parecen Menos Importantes En ese día Serán Los más Importantes Y algunos Que ahora Son los más Importantes En ese día Serán Los menos Importantes En ese tiempo Algunos fariseos Le dijeron Sal de aquí Si quieres Vivir Herodes Antipas Quiere matarte Jesús respondió Vayan Y díganle A ese zorro Que seguiré Expulsando Demonios Y sanando A la gente Hoy y mañana Y al tercer día Cumpliré Mi propósito Si hoy Mañana Y pasado mañana Debo seguir Mi camino Pues Después de todo No se debe Matar a un profeta De Dios En un lugar Que no sea Jerusalén Oh Jerusalén Jerusalén La ciudad Que mata A los profetas Y apedrea A los mensajeros De Dios Cuántas veces Quise juntar A tus hijos Como la gallina Protege a sus pollitos Debajo de sus alas Pero no me dejaste Y ahora Mira Tu casa Está abandonada Y no volverás A verme Hasta que digas Bendiciones Al que viene En el nombre Del Señor Cierto día De descanso Jesús fue a cenar En la casa De un líder De los fariseos Y la gente Lo observaba De cerca Había ahí Un hombre Que tenía hinchado Los brazos Y las piernas Jesús preguntó A los fariseos Y a los expertos De la ley religiosa ¿Permite O no la ley Sanar a la gente El día de descanso? Como ellos Se negaron A contestar Jesús Tocó al hombre Enfermo Lo sanó Y lo despidió Después se dirigió A ellos Y dijo ¿Quién de ustedes No trabaja El día de descanso? Si tu hijo O tu buey Cae en un pozo ¿Acaso no corres Para sacarlo? Una vez más Ellos no pudieron Responder Cuando Jesús Vio Que todos Los invitados A la cena Trataban De sentarse En los lugares De honor Cerca De la cabecera De la mesa Les dio El siguiente consejo Cuando te inviten A una fiesta De bodas No te sientes En el lugar De honor ¿Qué pasaría Si invitaron A alguien Más distinguido Que tú? El anfitrión Vendría Y te diría Cédele tu asiento A esta persona Te sentirías Avergonzado Y tendrías Que sentarte En cualquier Otro lugar Que haya quedado Libre Al final De la mesa Más bien Ocupa El lugar Más humilde Al final De la mesa Entonces Cuando el anfitrión Te vea Vendrá Y te dirá Amigo Tenemos un lugar Mejor para ti Entonces Serás honrado Delante De todos Los demás Invitados Pues aquellos Que se exaltan A sí mismos Serán humillados Y los que se humillan A sí mismos Serán exaltados Luego Jesús Se dirigió Al anfitrión Cuando ofrezcas Un almuerzo O des un banquete Le dijo No invites A tus amigos Hermanos Parientes Y vecinos Ricos Pues ellos También te invitarán A ti Y esa será Tu única Recompensa Al contrario Invita al pobre Al lisiado Al cojo Y al ciego Luego En la resurrección De los justos Dios te recompensará Por invitar A los que no Podían devolverte El favor Al oír esto Un hombre Que estaba sentado A la mesa Con Jesús Exclamó Qué bendición Será participar De un banquete En el reino De Dios Jesús respondió Con la siguiente Historia Un hombre Preparó Una gran fiesta Y envió Muchas invitaciones Cuando el banquete Estuvo listo Envió a su sirviente A decirle A los invitados Vengan El banquete Está preparado Pero todos Comenzaron A poner Escusas Uno dijo Acabo De comprar Un campo Y debo Ir a inspeccionarlo Por favor Discúlpame Otro dijo Acabo De comprar Cinco yuntas De bueyes Si quiero Y quiero ir A probarlas Por favor Discúlpame Otro dijo Acabo De casarme Así que No puedo ir El sirviente Regresó Y le informó A su amo Lo que habían dicho Su amo Se puso Furioso Y le dijo Ve rápido A las calles Y callejones De la ciudad E invita A los pobres A los lisiados A los ciegos Y a los cojos Después de hacerlo El sirviente informó Todavía queda lugar Para más personas Entonces su amo Dijo Ve por los senderos Y detrás De los arbustos Y a cualquiera Que veas Insístele Que venga Para que la casa Este llena Pues ninguno De mis primeros Invitados Probará Ni una migaja De mi banquete Una gran multitud Seguía a Jesús Él se dio vuelta Y les dijo Si quieres ser Mi discípulo Debes aborrecer A los demás A tu padre Y madre Esposa E hijos Hermanos Y hermanas Si Hasta tu propia vida De lo contrario No puedes ser Mi discípulo Además Si no cargas Tu propia cruz Y me sigues No puedes ser Mi discípulo Sin embargo No comiences Sin calcular el costo Pues ¿Quién comenzaría A construir un edificio Sin primero calcular El costo Para ver si hay Suficiente dinero Para terminarlo? De no ser así Tal vez Termines Solo los cimientos Antes de quedarte Sin dinero Y entonces Todos se reirán De ti Dirán Ahí está El que comenzó Un edificio Y no pudo Terminarlo ¿O qué rey Entraría en guerra Con otro rey Sin primero sentarse Con sus consejeros Para evaluar Si su ejército De diez mil Puede vencer A los veinte mil Soldados Los que marchan Contra él Y si no puede Enviará Una delegación Para negociar Las condiciones De paz Mientras el enemigo Todavía está lejos Así que No puedes convertirte En mi discípulo Sin dejar Todo lo que posees La sal Es buena Para condimentar Pero si pierde Su sabor ¿Cómo la harán Salada de nuevo? La sal Sin sabor No sirve Ni para la tierra Ni para el abono Se tira El que tenga oídos Para oír Debe escuchar Y entender